La enfermedad avanza. Pacheco se está muriendo. Tengo un paciente muy grave que no quiere seguir viviendo. Claro. Y este paciente, Nicolás Pacheco. Este viernes, Amor y Custodia por Azteca 1. La enfermedad avanza. Pacheco se está muriendo. Tengo un paciente muy grave que no quiere seguir viviendo. Claro. Y este paciente, Nicolás Pacheco. Este viernes, Amor y Custodia por Azteca 1.